Y ya lo demostró en otras ocasiones. Ese gol a Boca, jugando para el Magro, terrible. Este es buen, 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 buen tiro, eh. Momento que puede ser clave en el partido a los 23 minutos de juego. González con un pique previo, quizás, para comprometer a Monetti. Se entusiasma a Boca unidos. ¡Va González! ¡Gol! ¡Gol! De Boca unidos, infernal, tiro libre de Beto González. Para colgarla del ángulo de la mano derecha de Monetti. En 24 y en corrientes, Boca unidos, uno. Gimnasia cero, González. El apellido del gol. Dijimos que era un buen tiro. Era para César González. Que le pega muy bien, con fuerza al ángulo. Ni Monetti, ni Gatti, ni Cristante, ni Castañeto, ni nadie. Llegaba de la historia de Gimnasia. Golazo, impresionante. Jugaba mejor César González. Y jugaba mejor Boca unidos. Un golazo impresionante del 4. Como cuando le hizo el gol a Boca, jugando para Almagro. Tantos goles de tiro libre. Golazo de César González.